¡Gracias! Bueno, 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 bueno. con o consulto de España, renunciando a 130 días de legislatura que daba en Galicia a favor de dotar o consulto de Estado de máis de 700 días sen ninguna fita electoral no horizonte. Eu creo que está claro que non todos os nacionalistas querían de candidato que bais ser o candidato do BNG e a prova son as escisións que non se sabe se enremataron ou non, todo indica que non, que se estaban producindo no BNG con novas corrientes que anuncian nuevas candidaturas y nuevas opciones políticas desgazadas de Oquero-Bnegá, y por supuesto también con el clima que se está observando en el Partido Socialista, donde es evidentísimo también que hay una parte muy importante, casi que a mitad, que ni siquiera querían que, o que parece que finalmente va a ser candidato, fuera candidato a presidencia de la Asunta, fuera candidato a candidato, ni siquiera muchos socialistas veían clara esta posibilidad, y por lo tanto es evidente que que no es capaz de gobernar su acasa, que no es capaz de ter unidade a pocos días de las eleccións, es muy difícil que después se sea capaz de gestionar los asuntos de todos, si no es capaz de gestionar ni siquiera os asuntos internos como se ve en Ovenega, y especialmente en el Partido Socialista.